Hola, si quieres aprender cómo es el proceso de solicitar y activar tu tarjeta débito en el banco Lulobamt, recuerda que al momento de crear tu sesión hay diversos modelos por lo cual lo podemos personalizar. Una vez lo escojas, puedes agregar tu nombre favorito para que éste se imprima en tu tarjeta. Una vez en continuar, puedes verificar cómo es el proceso de emisión, envío y entrega. Y así de sencillo, bienvenido a Lulobamt. La tarjeta débito nos llegará en un sobre como éste, donde estarán todos nuestros datos personales, la cual hemos referenciado. Al abrirlo tendremos un sobre como éste, únicamente con nuestra tarjeta y nada más de información. Recuerda que la activación se hace desde la aplicación, ya que los datos están en ésta. Podemos verificar el nombre de personalización y por la parte posterior, los datos de nuestra tarjeta. Y con sus últimas cifras, vamos a hacer el proceso de activación. Entramos a la aplicación. Recuerda que la entidad bancaria también notifica por correo electrónico cuando se realizó la entrega. Una vez dentro de la aplicación, le damos en la campanita que está en la parte superior derecha de la notificación. Ahí está. Le damos clic en tarjeta entregada y le damos en activar tarjeta. Una vez se despliegue este menú, colocamos nuestros datos que están en la parte posterior de nuestra tarjeta para realizar su respectiva activación. Recuerda colocar tu clave de acceso, que es diferente a la clave para ingresar convencionalmente a Luloban, ya que ésta es la clave de nuestra transacción bancaria. Ingresamos un código que fue enviado a nuestro correo electrónico y a nuestro celular que tenemos registrado. Una vez lo colocamos en la aplicación, le damos en continuar. Y en el apartado de nuestra tarjeta tenemos la opción de cancelar tarjeta, ver datos, reportar y bloquear y cambiar la clave de acceso. En la parte superior tenemos el menú de configuración. Una vez damos clic en la opción límites diarios, podemos establecer los límites que queramos y modificarlos también tres veces al día. Vamos a tener los límites para datáfonos, para compras virtuales y para retiros, ya que esta tarjeta también sirve para hacer retiros sin bancos. Y la siguiente opción aviso de viaje es para que la entidad nos avise de algún movimiento sospechoso si se realizaron compras o movimientos diferentes a nuestra escala o destino de viaje ya previamente establecidos. ¡I love you!